Gracias, diputado presidente. Gracias, diputado presidente. Entonces, debe de recaer a mi consideración en la autoridad municipal, que es la primera autoridad que recibe directamente a la ciudadanía. Sin embargo, aún teniendo opiniones diversas, estamos en contra del maltrato de los animales. Y aún así, estamos demostrando como legislatura que tenemos la conciencia y la responsabilidad de tratar los temas abiertamente para que vean también los ciudadanos cómo se trabaja en una democracia interna. Aún cuando nos mayoritearon abiertamente en el tema de incluirlo en una ley para que el tema ya sea prohibitivo en todo el Estado, vamos a ver qué consecuencias esa misma ley va a conllevar hacia muchos sectores económicos del mismo Estado, sobre todo en las zonas marginadas, en donde van a empezar a aparecer focos rojos por ese tema, pero ya en su momento se valorará también. O sea, no lo digo en el ámbito del maltrato, sino en qué actividad económica secundaria tendrán las personas que vivían o recibían algún ingreso para sus familiares sobre este tipo de actividad, en su momento se tratará. Entonces, ese es parte del mensaje que les queremos dar. Aunque nos mayoritearon, sin embargo, pueden ver que, bueno, no lo ha dicho el Presidente de la Mesa, pero por lo que se ve, la ley se está aprobando por unanimidad aún con las modificaciones que se hacen y yo creo que esa es parte de la responsabilidad legislativa y política que debemos de tener respetando a las mayorías en su voto. Es cuanto, Diputado Presidente.